Mi primer año de colegio Muchos me miraron con desprecio En deportes nunca fui el primero Para peores no tenía dinero Me hice de amistades que me dieron un lugar Sobre nuevas y con roca no yo voy a estar Yo quiero una beer house Yo quiero una beer house Yo quiero una beer house Pero no tengo dinero Necesito encontrar un trabajo Y empezar aunque sea de abajo Poco a poco juntar el dinero Y comprar las ruedas que yo quiero Me hice de un empleo que me da para ahorrar Sobre ruedas y con roca no yo voy a estar Yo quiero una beer house Yo quiero una beer house Yo quiero una beer house Pero no tengo dinero Yo quiero una beer house Pero no tengo dinero otra vez